Somos Multimedia 7, comunicamos emociones. Pues mira, realmente es emocionante siempre el primer día de grabación y lo vivo así, o sea, todo cambia, hay cosas que suceden y que te gustan, hay cosas que suceden y que no te gustan, pero finalmente lo que pasa es porque tienes que aprender y yo he aprendido, he crecido como ser humano, emocionalmente, espiritualmente y profesionalmente. A raíz de esa primera cancelación hubo muchos cambios en la bioserie, ahorita como quedó ya por fin el libreto, los capítulos. No, no hay muchos cambios, afortunadamente la mayoría del elenco que teníamos lo seguimos teniendo y afortunadamente la mayoría de la gente de producción que estuvo con nosotros sigue con nosotros. Ok, se decía que no se iba a poder ocupar, bueno, que el señor Enrique Guzmán estaba renuente a que se usara su nombre para la bioserie, ¿cómo lo van a hacer, lo van a poder manejar? Pues creo que sigue renuente. Y no se va a poder ocupar el nombre, pero ¿cómo va a ser esa parte? Porque es una parte muy importante de la vida de la señora Silvia Pina. Así es, como una de las partes importantes, así será. ¿Se van a ocupar los verdaderos nombres? No. Ahora, ya nada más para terminar. Ahorita acaba de salir Kay del Castillo retratándose sobre lo que había dicho del famoso catálogo de actrices que las, bueno, pendían, por así decirlo. ¿Tú qué opinas sobre eso que ahora ya se está echando para atrás ante sus declaraciones? Pues qué bueno que se retracte porque era totalmente mentira y no era cierto, la verdad. Los artistas y la gente en general, la sociedad, cada quien toma sus decisiones, nadie te obliga a tomar decisiones y una empresa jamás obligó a ningún actor a hacer algo que no quisiera. Y esas comidas y a los catálogos invitaban a actores y actrices. O sea, qué bueno que se retracte. ¿Cómo fue tu impresión al saber esto? Pues no, la verdad es que yo sé cuál es mi trabajo y sé perfectamente cuál es el fin. Y hay cosas a las cuales les pones interés y hay otras a las que no. Muy bien, Carla, pues mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.